Casi siempre defiende cada bloqueo al cambio. Al hierro y cerró bien, clave de Atomics, el rebote largo para Parra. ¡Basas! De tres, cierra el puño, viene de un muy mal partido. Palón colgado, buen pase, se intenta hacer grande ahí abajo, recoge Cable el croat. Basas, segundo triple del partido. ¡De tres! Diez tres, seis puntos de Ferran Basas. Es otro Ferran Basas, a pesar de que los defensores son tan grandes y físicos como el primer día. Bueno, está concienciado. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué crack! Uno de los mejores procesadores del mercado. Su público aquí solo por tercera vez esta temporada y la verdad que se está notando, ¿no? Insiste Basas, la va a perder, le roba la cartera a Higgins, sale corriendo, está Davis solo, también Tomic. Pola para Basas, Basas de tres. ¡Qué complicado en este triple! Morgan estaba solo, tres, seis, tres, uno. Basas con Tomic. Sigue Basas, ¡oh, qué calidad! Contra la ventana convierte el croata, 38-31. Basas tira el corte, Rivas no recibe, Tomic la solicita, 13 de posesión. Lanzamiento de tres y adentro, uno de los mejores procesadores del mercado. 41-35. Prepara un doble cambio, Carlos Durán. Basas no puede con Volmaro. Sigue, sigue apretando el argentino. Basas, al golpe, al suelo, subcico contra cuatro. ¡La bomba! ¡Chop! Basas, enfrentándose a Tomic. No hay falta y el rebote al defensivo de Morgan. Pasa la mopa, Davis la tiene Basas. Nadie le acompaña. Así que se la juega de tres. Otro triplo de Ferran Basas. Vaya, si puede, está siendo el mejor. ¿Y en qué momento llega este triple?